¿Cómo están amigos y amigas? Yo soy Randy Fix y hoy vamos a aprender rasgueo de carnaval. En esta ocasión vamos a hacer dos variantes de rasgueo de carnaval, del ayacuchano y del carnaval cusqueño. Para la primera variación vamos a utilizar dos movimientos. Esta empieza con chasquido, que es golpear todas las cuerdas y taparlas inmediatamente. La tapo con la palma de la mano y luego simplemente hago bajar el pulgar. Y cada vez tocando más rápido. Para este rasgueo voy a utilizar dos acordes, la menor y do mayor. Para la segunda variación voy a utilizar tres movimientos. Empiezo. Primero, el chasquido. Recordamos que el chasquido es golpear las cuerdas y taparlas con la palma de la mano. Luego, bajo el pulgar. Y por último, el tercer movimiento, subo el dedo índice. Y listo. Otra vez. Chasquido, pulgar abajo, índice arriba. Chasquido, pulgar abajo, índice arriba. Chasquido, pulgar abajo, índice arriba. Y voy subiendo de velocidad. Ahora voy a utilizar los acordes de la menor y do mayor. Listo chicos, eso es todo por hoy. No te olvides suscribirte al canal, darle me gusta y compartirlo. Y nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!